Buenas amigos, les saluda el Sensei Joao Nacimento, tercer Dan de la Organización Budokai de Venezuela, primer Dan de la Federación Venezolana de Karate 2, instructor de la Organización Budokai. Vamos a hacer una entrevista con el compañero Ryan en su cuenta de Instagram, arroba cancha abierta. Hemos tenido algunas fallas dentro de su cuenta, dentro de su plataforma, y bueno, vamos a utilizar mi cuenta, ¿no?, como cuenta principal para iniciar este live de Instagram. Vamos a hacerle el email. Que todo fluya de manera correcta y, bueno, por este medio poder hacer el live y poder hacer la entrevista. Muy amablemente mi amigo, señor Ryan, ¿cómo estás? Ahora sí nos vemos perfectamente. Sí, no sé qué pasa, Sensei, con estas conexiones últimamente. Debe ser su cuenta, debe ser algo de la conexión de su internet, algo que nos está ocasionándole la... Que nos podamos conectar de manera fluida, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo suyo en la entrevista, todo suyo en la entrevista. Yo creo que así deberían ser en la entrevista, estar yo en la parte de abajo, el que hace la entrevista en la parte de abajo y el invitado arriba para que se vea mucho mejor. Debería, debería ser, debería ser. Cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios antes de llegar al karate? ¿Usted practicó algún otro deporte? Sí, yo practiqué béisbol, donde realmente era muy malo en la parte de béisbol. Empecé a batear, empecé a batear y a impulsar carreras cuando ya mi equipo estaba completamente eliminado. Entonces, como buen venezolano, obviamente me encanta lo que es la parte del béisbol. Y bueno, era, en primer lugar, era en tercera base. Se reunieron en Rayfield y fue una buena experiencia. Creo que cualquier deporte es sumamente importante. Hacerlo con gran pasión, el apoyo de tus padres es importante para hacer cualquier deporte. Y bueno, de verdad que esos fueron mis inicios en una academia como tal, deportiva, y ahora con el karate 2. ¡Wow! Entonces antes era béisbolista, sensei. Antes era béisbolista. Nunca me imaginé ser karateka y bueno, aquí estamos, pues. Cuando llegó al karate, ¿cómo usted hizo para llegar al karate? ¿Lo llevaron o le di a alguien un amigo o sus padres? Pero, ¿cómo fue usted la llegada al karate? Mi primera vista, ¿no? Al karate 2 fue con un compañero. Bueno, realmente fue con un familiar. Él practicaba karate en los teques. Con una academia de karate, muy reconocida en ese sector. Yo veía a mi primo entrenando, me gustaba lo que era la marcialidad. Me gustaba la responsabilidad en el evento. Y me encantaba también todo lo que era el respeto entre compañeros. Algo que no me gustaba del karate 2 era cuando hacían las flexiones, cuando hacían la flexibilidad. Yo lo veía muy doloroso. Había atletas que hasta lloraban y de verdad que yo le agarré temor a eso. Más sin embargo, con uno de mis compañeros del liceo, me entusiasmaron para iniciar el karate. Ya habían varios de mis compañeros de ese grado, estábamos en cuarto año. Ya estaban avanzados, muy avanzados. Y yo poco a poco fui ahí escalando, escalando, escalando. Y realmente, de ese grupito de compañeros del liceo, fui el único cinturón negro que se pudo formar en el karate. En esa organización anteriormente, yo era de la organización FSK. Actualmente soy de la organización Budokai de Venezuela. Bueno, aquí ya no nos siguen escribiendo, sensei. Bueno, todos están saludando. Jelly, 19 Vera, saludos, hola. Aquí dice Dr. Gabos, 90. Saludos, gran doctor. Y bueno, para todos los que nos están viendo, también usted es doctor. ¿De qué especialidad es usted? Soy médico, pediatra, furicultor. Y bueno, llevo esas cosas de la mano, lo que es tanto la parte deportiva como la parte de la medicina. Y bueno, son dos formas, dos cosas, ¿no? Que forman mi vida, que forman mi ser. Y verá que colocándole todo el empeño para hacer ambas responsabilidades de la mejor manera posible. También eres árbitro federado. Eso es complicado ser árbitro porque siempre hay reclamos. Ojo, que yo lo haga bien y usted me dice que no hay puntos. Ojo, que hay el punto. Sí, bastante, bastante. ¿Cómo haces tú, Joao, para poder centrarte en eso? Bueno, era que para mí, desde el año 2012, cuando pude palpar lo que es el arbitraje profesional, para mí fue sumamente importante el poder estar en un evento federado. Y ver a los árbitros, ver a esa persona que tiene tanta responsabilidad porque están evaluando a los mejores exponentes de tu deporte a nivel nacional, era para mí un orgullo. Bueno, fue tanto así que comencé a escalar. Yo arbitraba desde que yo era cinturón azul oscuro, los emetos invitacionales. Y poco a poco fui con esa idea. Creo que cuando uno se marca una meta, debe luchar para cumplirla. Entonces, llegó el gran momento, el año 2019, donde pude presentar mi prueba para el arbitraje profesional. La logré aprobar. Y bueno, actualmente soy árbitro, juez A en Cúmite y juez B en Catá, de la Federación Venezolana de Carátero. Actualmente el único árbitro del estado de La Guaira. Bueno, aquí no, te siguen saludando, Jess, 19 Vera, gracias, igualmente saludos. Anthony Fuentes, 7503, nos escribe por aquí. Saludos desde Perú, Sensei, Budokai siempre fuerte. Sí, un alumno de la Budokai, Jess Vera y mi pareja. Y bueno, de verdad que muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de este live de Instagram. De una manera un poco diferente, ¿no? Porque no vamos a comentar por la tuya, pero bueno, la conexión de internet no lo permite. Sí, la conexión mía ahorita está un poquito fallando y estamos conectados con el doctor Joao, que nos está haciendo todo el día de hoy. Doctor, usted también tiene un dojo. Cuéntanos ese dojo. Bueno, mi dojo, con el nombre, dojo de nacimiento, se fundó en el año 2012, donde fue una idea, fue algo que quería desde muchos años, creo que es lo que uno realmente quiere, el formar un dojo, el tener tu academia de karate, el poder enseñar lo que sabes a los pequeños de tu estado. Y bueno, poco a poco fue esta idea, lo logré, gracias a mi maestro, el sensei Pedro Rodríguez, también el chican Alexi y el chican Juan Molina, los fundadores de la organización Budokai de Venezuela, que me dieron el privilegio, siendo muchacho de 21 años, poder tener una escuela de karate a mi nombre. Una gran responsabilidad cayó sobre mis hombros y bueno, fui, pudí crear mi dojo, gracias a Dios tuve una gran representación de mi escuela, tanto así que gracias a las grandes medallas, a las grandes preseas que lograban mis atletas, me llamó la selección infantil del estado Vargas en ese momento para ser instructor de estado. Y de verdad que fueron varios logros que vinieron unos tras otros a pesar de mi corte de edad y bueno, es un gran orgullo permanecer todavía con mi escuela de karate, claro, ahorita con estas circunstancias, lastimosamente de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, se han cerrado las puertas, más sin embargo se busca la manera de poder entrenar a distancia. Eh, doctor Joao, bueno, realmente uno ve su currículum y uno se impresiona, porque realmente... ¿Dónde saqué tanto tiempo? ¿Dónde saqué tanto tiempo para hacer tantas cosas? Sí, sí. Creo que como todo, para todo hay tiempo, ¿no? Uno tiene que saber organizar su tiempo, saber llevarlo de la mano y de verdad que cuando uno quiere, uno tiene ganas de hacer las cosas, para todo hay tiempo, de verdad que el cielo es el límite y uno tiene que luchar para poder lograr los sueños que uno se traza. Sensei, ¿qué es lo más difícil del karate para un joven que está iniciando? Bueno, este... Todo depende. Si tú vas a iniciar el karate, o los padres quieren que sus hijos inicien el karate a una corta edad, es el poder tener la constancia de que... de llevarlos día a día a los entrenamientos. Cuando ya eres una persona un poco mayor o un adolescente, este... tienes un poco más centrada todo lo que es el foco del karate do. Algo que tienes que hacer es ser constante. No solamente... Dicen que el karate no solamente se hace en el dojo, también se hace en tu casa. Y no digo el karate, el hacer algunas técnicas en tu hogar. El karate también es el poder comportarte en el liceo, comportarte en tu casa, respetar a tus padres. Y hay personas que piensan, o padres que piensan, que el karate do es lanzar golpes y patadas. Mas sin embargo que no hay más nada. Eso no es así. El karate tiene dentro de sus bases fundamentales una gran responsabilidad, respeto que te inculcan a cada uno de tus hijos. Es un deporte que su desarrollo psicomotor, hablando de la parte de la medicina, lo ayuda muchísimo. Su autocontrol, tener seguridad de sí mismo. Entonces, el karate do es un abanico de beneficios para todos los niños, niñas, niños o adolescentes que quieran iniciar esta gran y hermosa disciplina como es el karate do. Bueno, aquí nos escribe Dr. Gabo 90. Bravo, amigo Joao. Excelente persona, responsable, contante y perseverante. Sí, un colega, un colega allá del hospital. Un saludo a Gabo y un saludo a todas las personas. Michelle Vargas, Michelle Vidoria 10, ese es mi familiar. Y bueno, creo que cuando uno inicia esto, hay muchas personas que te ayudan, que están ahí. Bueno, también Anthony Fuentes, un atleta de la organización Bucay, del estado La Guaida. Y bueno, son muchas personas que se conectan, colegas, compañeros, pacientes, tantas personas que se conectan. Entonces, en vivo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, también te siguen conectando. Aquí nos escribe Anthony Fuentes, 7, 5, 0, 3. El Karate 2, más que un deporte, es un estilo de vida. Hay para disciplina y mucha constancia, muchas cosas más. ¿Qué es para Joao de nacimiento el Karate 2? El Karate 2 es un estilo de vida, como lo dijo el senpai, bueno, el Sensei Fuentes. El Karate 2 es un estilo de vida, el Karate 2 te forma como persona. Pienso que el Karate 2, mis padres, junto a mi maestro, han creado en mí la persona que soy. El Karate 2 tiene tantos beneficios como lo dije anteriormente, el Karate 2 es tu estilo de vida, el Karate 2 es, si ves algún problema, evitarlo. En el Karate 2 no existe primer ataque, en el Karate 2 no existe faltarle respeto a tus superiores, en el Karate 2 no existe o existe que tú tienes que ser el ejemplo de tus inferiores. Son muchos beneficios del Karate 2 es el respeto, es cuando tú ves algún cinturón negro en la calle hacerle una reverencia a los japoneses. Es tantas cosas que tiene el Karate 2. Es tanto así que Japón, un país asiático tan importante con una cultura increíble que me gustaría conocer algún día, es una de las grandes potencias a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social y de verdad que tenemos que evidenciar eso, tenemos que visualizarnos como ser o tener esa cultura de esas grandes personas como los japoneses y de verdad que mi gran maestro tanto el sensei Yohu Arojeda que fue mi primer maestro mi primer sensei como el Shian Alexi Molina Shian Juan Molina y todos los instructores de la organización Budokai le tengo un gran respeto y un gran orgullo porque cada uno de ellos ha formado y ha colocado un granito de arena para ser de mi persona lo que soy actualmente. Mira aquí también le estoy escribiendo sensei este Yainer Josué saludo a mi doctor Joao desde la distancia de Chile muy buen doctor gran amigo Excelente si no muchas personas muchas personas se conectan de verdad que yo mis padres me enseñaron algo si vas a hacer las cosas bien si no vas a hacer las cosas bien mejor no las hagas entonces yo en la parte del karate coloco el 100% y en la parte de la medicina trato a mis pacientes como me gustaría que trataran a mis familiares de verdad que siento una gran conexión con mis pacientes yo les paso mensajes por whatsapp preguntándoles cómo está el niño cualquier cosa que ellos necesitan yo les respondo igual con el karate respondo a mis alumnos este pendiente de ellos de verdad que es lo que me han inculcado mis padres y hago las cosas como tienen que ser porque tienes que colocar un granito de arena para mejorar tu país para que la sociedad mejore y de verdad que si no viene dentro de nosotros mismos cómo vamos a exigir de alguien que lo haga si tú no lo haces tú tienes que iniciar tú tienes que colocar un paso al frente para ayudar a tener una mejor Venezuela también pensé ya hemos visto que usted tiene unas cuentas bueno tiene su cuenta en Instagram pero ahorita estamos con la cuenta Joao Donacimento pero también tiene Dr. Joao Donacimento ¿no? arroba arroba dr arroba Dr. Joao Pediatra 1 es mi cuenta profesional donde me puede seguir por Instagram el día de mañana tengo una en vivo respondiendo algunas preguntas que me han dejado diferentes seguidores pacientes etcétera las cuales van a ser respondidas el día de mañana a las 8 de la noche y bueno utilizo esa cuenta de Instagram para llevar la información a mis pacientes sobre algunas enfermedades sobre algunas patologías porque actualmente se escucha y se ve que dicen mis pacientes en la consulta no doctor yo le coloqué yo le di esto o hice esta cosa porque mi tía mi abuela mi tatarabuela mi prima me dijo que lo hiciera entonces no hay cosa no hay ningún fundamento médico científico que te justifique el por qué hacer eso entonces yo con esta cuenta de Instagram y como muchos otros colegas lo hacen realizo estas publicaciones coloco esta información sobre algunas patologías sobre algunas enfermedades para que los padres también estudien también se preparen porque ser padres ahorita y tener la facilidad de internet y la facilidad de Instagram no es solamente para informarnos sobre otras cosas no también es para ser mejores padres y llevarles y saber hacer las cosas bien para que nuestros hijos crezcan muy sanamente sí realmente de aquí le recomendamos a todos esa cuenta del doctor Joao porque si ustedes quieren saber quieren ver el doctor Joao véanlo como lleva los programas realmente nosotros nos hemos entretenido mucho porque usted realmente lo hace muy pedagógico porque algo muy importante doctor es que hay muchas personas que no saben de medicina entonces cuando de repente hablan dos doctores los doctores hablan a manera técnica y los que no sabemos de medicina no entendemos pero usted explica a veces cuando los doctores hablan muy técnico usted les explica a las personas lo recomendamos así que mañana a las 8 de la noche no a las 8 de la noche pues sí el en vivo respondiendo sus dudas aclarando todas sus dudas por la cuenta de Instagram arroba doctor Joao pediatra 1 bueno a todos les recomendamos porque nosotros de verdad yo he seguido me he entrado varias veces a ver el doctor y realmente uno sale con todo tú no quieres saber el doctor Joao le puede responder más sus invitados que siempre tiene un tema específico en cada live que ustedes hacen excelente sí bueno hemos realizado live con neurólogos pediatras infectólogos pediatras hemos realizado también con neurólogos pediatras estamos pensando hacer uno con un neumonólogo pediatra con una ginecóloga infanto juvenil y bueno poco a poco muchos colegas me apoyan en este proyecto en estos en vivo de instagram y para mí es un gran honor porque fueron o son parte de los profesores que han colocado su granito de arena para yo llegar a ser especialista para yo llegar a ser médico y de verdad que me acepten este tipo de en vivo que me apoyen en estos proyectos para mí es un gran orgullo y un gran placer tenerlos en mi cuenta de instagram arroba doctor yo voy a pedir a trabajo bueno a todos mañana entonces seguir al doctor para que quieran estar claro de lo que pasa en la medicina porque también el doctor le va diciendo todo como están las cosas del coronavirus él da unos excelentes usted tiene que verlo cuando le arranca excelente realmente el doctor doctor yo doctor yo este bueno usted nos estaba hablando ahorita lo que era la parte la parte médica pero también la parte del carácter que es lo que tiene más que todo la entrevista cuando uno entra a un dojo siempre hay unos cuadros a todos los que nos están viendo que no son karatecas hay unos cuadros que son este representativo y muy de respeto de todo lo que es la generación de cada dojo ¿no? cada dojo de cada de cada sensei que viene este pero en Venezuela hay uno que que viene siendo la rama del karate del 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 Chotokan que es el que usted practica que están sus senseis chijanes que es Alexis Molina y Juan Molina pero también está el maestro de Venezuela que es Rebo Hernández Rebo Hernández ¿qué nos puede decir a esos jóvenes karatecas de Rebo Hernández como sensei? bueno el sensei el maestro de Chiján Rebo Hernández fue uno de los fundadores del karate estilo Chotokan de Venezuela donde de ahí salieron múltiples cinturones negros en él salió mi maestro el Chiján Alexis Molina Chiján Juan Molina muchos cinturones negros de verdad que yo no lo conocí en persona ya él no está con nosotros pero ha dejado un gran legado el maestro Rebo Hernández para mí y por lo que me dice mi Chiján el Chiján Alexis es un padre es una una persona admirable yo he ido al dojo principal de la organización Omicam donde practica su hijo y de verdad que tiene un gran cuadro del maestro tiene sus restos ahí y de verdad que le tiene un gran respeto es como para entrar a la oficina donde están los restos del maestro Rebo Hernández es como entrar a un a una zona como de confort una zona tan tan admirable y de tanto respeto es decir en ese en ese lugar o en ese recinto a pesar de que es una oficina no se puede hablar no se puede decir malas palabras no se puede hacer ciertas cosas porque es como decir que tenemos la presencia del maestro ahí y tenemos que rendirle respeto y de verdad que eso te enseña el karate 2 todas esas cosas también el maestro el Chiján Omar es una persona admirable donde se han hecho unos grandes lazos de amistad entre el Chiján Alexis Molina y el Chiján Omar y de verdad que es una unión que están haciendo ellos lo llamaron unión Chotokan y de verdad que dicen que la unión está a la fuerza y bueno el maestro Rebo Hernández para mí es una persona admirable me fuera gustado conocerlo en vida pero todos sus conocimientos todos sus consejos están dirigidos hacia cada uno de los instructores de los cinturones negros y de los senpais a través de cada uno de los maestros que él formó sí sí realmente bueno se está conectando con nosotros Victoria Guerrero ella es de la selección de Esgrima desde aquí le mandamos un gran abrazo a Victoria lo que tú dices es verdad sensei porque cuando uno entra a esa oficina y ve los restos del maestro Rebo uno le da como que wow el maestro el apatoso tocada en primer cinturón negro de Venezuela todas esas cosas a uno se le llena pues lástima yo tampoco los pude conocer pero pero tengo también esos maestros que salieron de él y bueno uno aprende cada día más cada vez que uno se sienta a hablar y bueno yo realmente no sé quién es el karate pero así en todos los deportes sensei si no de verdad que usted a través de esta cuenta de instagram arroba cancha abierta de la que tiene a tantas personas no solamente del karate sino también de otros deportes niños usted apoya mucho esos niños que van creciendo como espuma y eso es lo que queremos también no solamente apoyar a los atletas élites sino los atletas que van subiendo poco a poco son los que necesitan mucho apoyo y usted lo hace con esto en vivo de instagram se dan a conocer a través de estas entrevistas los atletas se emocionan y se me están entrevistando entonces para ellos es un impulso y de verdad que yo lo felicito a usted a través de su cuenta a través de de todo lo que está realizando lo realiza con mucho profesionalismo y bueno usted ha tenido en el karate a muchos atletas del sensei Miguel Galindo a sensei árbitros profesionales árbitros panamericanos y para usted de contar y bueno de verdad que apoya tanto a los atletas élites como a los atletas que van surgiendo como la espuma y para mí es un gran honor tenerlo aquí y bueno o ser yo entrevistado por usted y algo que usted está diciendo los jóvenes los jóvenes nosotros aquí en Cancha Abierta estamos apegados y la mente de nosotros es con todos los respetos a todos los atletas de alto rendimiento es apoyar a esos jóvenes que van van creciendo porque casi nadie les hace caso sino cuando ganan y cuando tienen algo pero nosotros aquí en Cancha Abierta sabemos que todos esos jóvenes nos van a representar y van a llegar siempre arriba y tenemos que darle este apoyo desde ahorita desde pequeño y parte de eso nosotros le hicimos también una entrevista a una joven talentosa Jonaylin Guillén Jonaylin Guillén es tu hija una sensei una sensei maravillosa una niña que cuando le hicimos la entrevista que es muy sencilla muy tímida pero cuando entra un tatami todo el mundo le tenga miedo porque cambió Jonaylin realmente cuéntenos de su hija sensei no de verdad que ella me dice que yo soy la luz de sus ojos y realmente es así de verdad que yo con esa con esa niña ha sido una conexión tan increíble desde los tres años estoy a su lado y de verdad que ha sido me ha sentido y me ha llenado me ha creado ese sentimiento de padre que es tan único y tan admirable para mí le enseño y yo soy su espejo ella quiere lograr todo lo que yo logré y yo le digo que no tiene que lograr solamente lo que yo he podido palpar sino ser mucho mejor y de verdad que esto es lo que las entrevistas lo que es la parte de la medicina yo me la llevaba incluso para guardias de mi hospital porque ella me ha dicho papi quiero ir para las guardias la llevo ella ha visto niños con con alguna patología niños con problemas por ejemplo un niño convulsionando ella lo ha visto y como si nada tranquila cualquier otra niña entra en favor porque es un ambiente bastante tenso entonces son cosas que ella poco a poco va viendo y de verdad que en la parte del carácter una teta que ha logrado grandes cosas ha sido atleta infantil del estado Vargas atleta del municipio Vargas no ha logrado la presea realmente ganar alguna medalla en Venezuela federada no es tan fácil porque en nuestro país hay un gran nivel en el carácter 2 entonces pero ha representado su estado ha ganado muchos campeonatos invitacionales yo creo ella ya debe tener muchas más medallas que yo en la parte de campeonatos invitacionales y de verdad que ella poco a poco está ahí siempre acompañándome y bueno también muy agradecida con ustedes que siempre la tienen en cuenta para tenerla en estas entrevistas a través de este live la otra vez en el seminario de la buca y usted la entrevistó en persona y bueno de verdad que ella para mí es un gran orgullo como mi hermano como mi familia y bueno de verdad que el doyó nacimiento con la familia nacimiento poco a poco dejando bien parado nuestra organización y nuestro estado ¿no? claro 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 que sí bueno también se conecta Carlos Escrime Carlos Escrime es de la de Grima y aquí le mandamos un gran abrazo a todos a los amigos de Grimista mire sensei usted acaba de decir algo muy muy bonito que su hija quiere hacer lo que usted más o menos hace porque siempre los padres quieren seguir los pasos de los hijos pero el sensei Joao cuando era joven ¿qué quería hacer cuando cuando que cuando era grande? ¿qué pensaba usted de ser grande cuando era grande? bueno antes de responderte esa pregunta le mando un saludo a mi pareja Jess Vera 1019 Vera bueno siempre apoyándome en esto en vivo también creo que eso forma parte de una relación siempre apoyándose en todos los proyectos que uno va arrancando y bueno respondiéndote esa pregunta yo quería ser médico desde un principio mi mamá me comentaba que cuando tenía 4, 5, 6 años ya cuando tenía una edad que empecé a recordar si yo jugaba de médico yo examinaba a mi mamá mi mamá fue mi primer paciente tanto cuando era niño como cuando ya era estudiante de medicina le decía a mi mamá mamá me van a hacer un examen de la palpación del abdomen ven para palparte el abdomen para ir practicando entonces mi mamá fue casi que mi muñeco de prueba para poder estudiar medicina y de verdad que bueno el apoyo de mis padres mi papá mi mamá mi hermano mi hija siempre gracias a ellos logré esa gran meta de ser médico y después la gran meta donde fue bastante fuerte la de este pediatra y bueno de verdad que en primer lugar siempre quise ser médico karateka lo vi fue futuro ya cuando estaba mucho más grande pero bueno para todo el tiempo si lo vas a hacer con de corazón si lo vas le vas a colocar un gran empeño no hay tiempo y de verdad que el cielo es el límite y hay personas que han tocado la luna es decir hay personas que han superado el límite que tú lo ves desde aquí de tu tierra tú ves el cielo como lo más alto y hay personas que han tocado la luna es decir que te puedes superar más siempre manteniendo la humildad a pesar de que logras cada peldaño nunca veas a la persona por encima del hombro siempre se lo digo a mis alumnos yo no quiero realmente cinturones negros en mi dollo yo lo que quiero son personas de bien para mi país personas profesionales personas que trabajen muy humildes que ganen su dinero con esfuerzo y de verdad que poco a poco he formado a grandes personas y es lo que realmente quiero le he dicho desde un principio a mis alumnos no quiero cinturones negros sino personas de bien para mi país y bueno tanto en la parte de la medicina le llevo salud a los niños de mi estado y en la parte deportiva bueno voy formando voy haciendo esa escultura de persona para inculcarla en la sociedad y bueno ser una persona de bien mire sensei nos puede contar alguna anécdota que le haya pasado usted con los alumnos o en alguna competencia que usted estuvo o bueno yo tengo una anécdota yo tengo una anécdota yo tengo una anécdota como como atleta fue mi primer campeonato fue mi primer campeonato mi primer campeonato fue en Anzuátegui en Puerto Pírito muchacho de 15 años en ese momento se había caído el viaducto nos fuimos por la trocha nos estábamos mareando llegamos mucho más tarde de lo que teníamos que llegar no conseguimos donde alojarnos dormimos en este una era como especie de un teatro dormimos en el piso nuestras almohadas eran los bolsos no dormimos bien pasó ese día excelente el día siguiente en el momento del campeonato comenzó todo hubo una exhibición con un maestro que era como era samurái hizo una presentación excelente y cuando me tocó el el competir me llaman para yo me convoco a calentar porque ya me tocaba casi mi categoría y yo veía muchos atletas cinturones blancos cinturones azul celeste amarillo etcétera lanzando patadas lanzando patadas y patadas la ura que es como la patada en gancho entonces yo quise lanzar la patada calentando y me revalé cuando me revalo caigo sobre la mano izquierda y bueno se me inflamó de manera importante lo que era la muñeca y bueno ahí mismo que me caí a los 10 minutos de llamar la categoría entonces cuando a mí me tocó pelear bueno obviamente no pude pelear bien porque me dolía la muñeca entonces perdí perdí tanto en catá como en comité un compañero del liceo él me dice él me dice mira yo le digo mira si yo llego a mi casa sin una medalla mi hijo me va a regañar aunque sin embargo ella me dijo que era mentira ella me dijo que gane o pierda no importa lo importante es competir pero yo tenía miedo yo no quería ir en mi primera competencia a llegar sin nada porque todos todos los atletas que fueron de mi organización habían ganado una medalla entonces mi compañero había ganado un compañero que es como mi hermano él ahorita está en Perú entonces él ganó medalla de oro y medalla de bronce y él me regaló la medalla de bronce entonces yo llegué aquí diciendo que había ganado tercer lugar entonces mi mamá wow excelente te felicito y yo entré en mi si ella supiera entonces este si son una anécdotas y de verdad que bueno esa fue mi primera competencia donde perdí donde no gané ni en catá ni en comité después llegaron aproximadamente doctor conmigo de verdad que esa fue una anécdota y bueno para mí fue increíble todo lo que sucedió en ese campeonato y bueno en el arbitraje alguna anécdota fue que después que terminé mi primera licencia como árbitro terminan mi área y yo me acerco hacia otra área donde todavía estaba activa ¿no? y bueno comienzo con el con el me quedo ahí viendo lo que estaban arbitrando y los atletas habían varias peleas por bronce y por medalla de oro fue en la copa internacional Simón Bolívar del año 2019 y está el maestro Eduardo Riveros una eminencia en el karate 2 árbitro mundial donde ha viajado por muchos países arbitrando y él me ve desde una distancia bastante bastante importante y él me manda a llamar ven acá muchacho yo me acerco y le digo yo te he estado viendo cómo estás arbitrando claro él no era mi tratamiento mal es decir él no era la persona que me estaba evaluando ni estaba pendiente de mí a mí me sorprendió porque estaba en una área completamente diferente a la mía y él me dice yo te estaba evaluando yo te estaba viendo cómo estás arbitrando tú tienes potencial un árbitro que para mí es un un monstruo en el arbitraje yo completamente yo no era conocido para nada en el arbitraje profesional era un recién llegado entonces cuando ah un saludo a mi compañero Lenín un compañero de batalla en el en lo que es la parte de la en el en el dice Giovanni Agüero otro árbitro profesional que que me coloque en esa área arbitra como juez 4 era una medalla de bronce para la Copa Internacional Simón Bolívar a mí me sorprendió porque en cada área hay como aproximadamente 14 árbitros es decir que no me necesitaban a mí para seguir con el campeonato entonces yo me siento y cuando he hecho un paneo todos los árbitros eran árbitros con licencia panamericana el único recién llegado era yo yo estaba arbitrando y el maestro ese seguido Eduardo Rivero dice yo voy a arbitrar como principal en estas competencias entonces era él como árbitro principal el árbitro mundial y habían varios árbitros con licencia panamericana el recién llegadito fui yo gracias a Dios me fue muy bien hubo una conexión donde yo saqué bandera junto con otro sensei y el maestro dice ya me es decir que pare la pelea él me dice me hace una jeta como así como que sí ese punto vale y entonces yo me llené porque claro era tanto el miedo también como que no lo hagas mal no lo hagas mal no lo hagas mal entonces después que terminó eso yo le escribí por Instagram él me dijo no excelente sigue entrenando sigue estudiando y de verdad que esa fue mi primera licencia después llegaron otros otros campeonatos donde logré seguir alcanzando actualmente soy juez A en Kumite entonces me faltan dos licencias más para hacer la licencia máxima y me falta solamente una licencia para hacer la máxima en la parte de Catá me falta una sola licencia en Catá para llegar a la máxima wow o sea que prácticamente usted ha estudiado toda su vida sensei si yo comencé claro yo bueno obviamente contando lo que es la parte de preescolar yo estoy estudiando desde los 5 años me gradué de médico pediatra a los 28 años recién cumplido y bueno en el mundo de la arbitraje también tiene que estudiar mucho el reglamento saberlo interpretar porque las preguntas son este concha de mango es increíble te hacen una prueba te hacen una prueba te hacen una prueba escrita y una prueba una práctica y una teórica tienes que pasar la teórica para después hacer la práctica y en la teórica te hacen 50 preguntas de las cuales tienes que responder este de manera acertada 45 es decir solamente puedes equivocar en 5 preguntas y cada 8 o 10 segundos te hacen cambio de la pregunta solamente tú lo que tienes que marcar es verdad y falso en la hoja es lo que tienes que ver el video y marcando entonces tú tienes que leerlo saberlo analizar muy rápidamente y responder porque si tú te quedas pensando 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 te van pasando las preguntas y después bueno te vuelves un 8 si es totalmente complicado y de paso el karate es muy rápido por lo menos los katas tienen que tener apreciación tienen que saber de los katas porque tampoco que uno sepa de arbitraje también tienen que saber los katas y algo complicado de los karatekas que a los que nos están viendo que son varios estilos tal chotokan tal chito riu hay muchos estilos que ustedes también tienen que saber esos katak y tienen que adaptarse también a todos los estilos que es más complicado todavía hay 4 estilos de tal chotokan el chito riu el coyorriu y el guayorriu obviamente yo soy chotokan yo estoy especializado en chotokan pero yo puedo orbitar un katak de chito riu aunque yo no me lo sepa yo que evalúo y evalúo la forma evalúo los movimientos de transición evalúo la respiración correcta evalúo el quimé evalúo la concentración muchos criterios tanto del nivel técnico y el nivel atlético para poder yo evaluar el katak entonces no solamente tengo que sabérmelo sino que tengo que quizás no sabérmelo pero tengo que saber que están haciendo bien los movimientos obviamente en ese panel de arbitraje va a haber un árbitro chito riu donde él va a decir no, ese katak lo hizo mal este movimiento no iba y los califican de una pero tú como árbitro de chotokan puedes arbitrar un katak chito riu pero evalúo a nivel técnico y a nivel atlético quizás no solamente el katak sino a esos niveles hablando del comité el comité para todos los que nos están viendo que no son karateka es el combate combate entre dos personas dos atletas en plena competencia dicen por ahí no sé si dicen siempre los sensei le dicen a uno pero yo quiero saber de un árbitro cuando te hacen el contacto si no hay que hay que hay a todos los que nos están escuchando es el grito de guerra cuando te hace el golpe y hay entonces si no hay ese gol si no hay ese grito dicen que no vale el punto ¿eso es verdad o eso es mentira? en la parte del comité hay seis criterios importantes donde es el esos criterios ¿no? esos criterios tú tienes que saberlos ejecutarlos rápidamente porque esas son cuestiones de segundo tú tienes que sacar la bandera entonces tú tienes que sacar la bandera bien porque tú estás siendo evaluado por un árbitro un árbitro mundial en cada cancha hay un árbitro mundial evaluando tu desempeño y si tú lo haces mal te quitan la licencia o es decir esa prueba no la pasas pasaste la teórica pero la práctica no la aprobaste entonces son seis criterios como distancia correcta time sanchi buena forma aplicación vigorosa y actitud deportiva son seis criterios que tienen que cumplirse cuando hablamos de el el que hay es uno de esos criterios que están incluidos en el mismo donde tienes que obviamente haber un desahogo tú no puedes hacer una técnica sin un desahogo igual pasa en el catá si en el catá viene un movimiento donde viene el grito y no lo realizas también eso es una es una falta entonces son muchas cosas que tienen que evaluar el árbitro en la parte del comité donde es más fluido es decir para las personas que no son karateka les gusta más el comité que el catá el catá es mucho más armonía mucho más movimiento mucho más desplazamiento y en el comité obviamente es mucho más rápido es mucho más ágil es mejor visto al público entonces tienes que cumplir esos criterios para tu poder darle un punto a ese atleta claro para lo que evita el público que no sabe de karate para ellos más vistoso el comité porque son los combates para los karatekas sabemos que el catá es la elegancia porque todo el que te hace catá siempre tiene que estar presentable con tu karate tiene que estar la elegancia la espalda recta o sea todo es realmente es muy formal el catá o sea realmente el que es karateka sabe realmente el trabajo que te hace un atleta de catá que no es nada fácil es complicado hacer un catá así que son diferencias para todas las personas que no saben de karate como árbitro profesional para acotar ahí como árbitro profesional en la parte de catá no sucede suerte es decir si hay un atleta que es una eminencia en el catá es muy difícil que pierda es muy difícil que pierda es decir casi las medallas de catá casi ya se saben quién va a ganar primero quién va a ganar segundo quién va a ganar tercero por el nivel del atleta ¿me entiendes? más sin embargo puede haber algunas cosas o algunas fallas que si cayó mal X pero es muy raro es muy 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 raro más sin embargo en Kumite si hay sorpresas en la parte de Kumite si hay sorpresa un atleta este este del cuerpo y eso vale tres puntos y es decir ya ha perdido la pelea son muchas cosas en el Kumite si puede haber sorpresas en el catá es muy raro es muy raro mire sensei este vamos a hacer este un juego que nosotros estamos haciendo en cancha abierta que son preguntas rápidas y respuestas rápidas perfecto me encanta me emociona vamos dale catá o Kumite con cual de los dos temas le gusta catá catá entre entre un entre las redes y un buen libro con cual se queda un buen libro entre un sancocho y un pabellón con cual de los dos el pabellón el pabellón es increíble entre el Caracas o el Magallanes Magallanes será campeón Magallanes Magallanes no tiene duda no tiene duda las caraotas con azúcar o sin azúcar sin azúcar no sin azúcar mi papá es portugués mi mamá es colombiana y eso no existe aquí en mi casa como se le va a echar azúcar a las caraotas no esto no es un dulce esto no puede llevar azúcar no 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 qué tipo de comida le gusta al sensei Joao la comida criolla la comida de mi país me gustan muchas comidas europeas mi papá siendo portugués mi papá es chef de comida italiana hace unas paellas increíbles también aparte de que es comida española y de verdad que me encanta la comida de mi país venezolano que no coma arepa no es venezolano eso de verdad que para mí es increíble y de verdad que alguna comida también el bacalao con garbanzo es increíble aunque bueno ahorita está sumamente costoso pero son cosas una yaca en diciembre creo que es lo mejor que puede existir para un venezolano que haya un plato navideño a pesar de las circunstancias uno lucha cada venezolano lucha para poder tener un plato navideño en su hogar y de verdad que para mí en mi país es bello y hermoso dentro de de todo punto de vista y bueno uno de mis sueños es poder representar a mi país como árbitro profesional tener la chaqueta de mi país es para mí un gran orgullo voy a ir poco a poco luchando para lograrlo y bueno creo que lo que uno se tú te llegas a mentalizar algo tienes que luchar para lograrlo y bueno esa es una de mis metas futuras que espero Dios mediante lograr que cocina sensei usted no me gusta tanto cocinar más sin embargo si no me queda de otra bueno me hago una arepa pero pero me pongan a planchar a lavar a coletear a fregar de todo pero conchale si deje de cocinar conchale bueno si no me queda de otra lo hago pero pero no es lo que más me ama no la cocina eso se lo dejo a mi papá eso se lo dejo a mi papá ¿qué tipo de música le gusta al sensei? todo tipo mi papá puede ser europeo pero yo soy latino en la sangre increíble me encanta mucho la salsa me encanta bailar una salsa bachata merengue si me pones la propaganda de la poceta más te la bailo si quieres más sin embargo me encanta no de verdad como mi mamá colombiana me encanta escuchar el vallenato aunque hay personas que lo odian dicen que están a los oídos para mi me encanta escuchar el vallenato son muchas cosas que me encantan claro yo soy portu colombo venezolano y bueno tengo tantas cosas una musiquita portuguesa de vez en cuando en la casa hace traer muchas cosas y de verdad que tengo tantas tanto de donde agarrar pero me encanta el reggaetón todo a todos yo escucho de todos sinceramente ¿y canta sensei? creo que en el baño y no muy duro porque si no te molesta pero me encanta la música la verdad que la música te relaja dicen que para los atletas cuando yo era árbitro cuando era atleta de alto rendimiento es decir atleta de la selección de Vargas en Cúmite fui atleta en el año 2011 2012 te colocó una música un poquito fuerte no rock no me gusta el rock pero una música un poco fuerte te acelera te motiva a entrar a ese tatami con ganas de lograr ese punto lograr esa medalla lograr ese pase a la siguiente ronda y de verdad que la música te relaja la música te hace recordar muchas cosas y de verdad que para mí es una gran algo que tiene la humanidad y cada persona lo utiliza de la mejor manera ¿qué tipo de color le gusta? blanco gris negro más o menos esos colores son los que me llama la atención bueno sensei unas palabras a todos esos jóvenes venezolanos para que bueno hagan deporte ahorita está la pandemia ya estamos todos en casa pero después que todo esto pase para que hagan deporte deporte esto ayuda a todo el país también a que salgamos adelante bueno de verdad que en este momento de pandemia de COVID-19 donde actualmente tenemos 7.693 casos de los cuales 2.100 personas son recuperadas y 71 personas han fallecido tenemos que tener la conciencia al uso del tapabocas de manera frecuente salir de tu casa si realmente es necesario si flexibilizan la cuarentena tampoco vamos a utilizar eso o salir por querer salir hay que tener conciencia en todo lo que estamos viviendo forma parte de nosotros poder detener todo lo que se está viviendo a nivel mundial y bueno en la parte deportiva lo que le aconsejo a los atletas es que si te encanta un deporte prácticalo si los padres ven que su hijo quiere practicar algún deporte motívenlo a hacerlo todo el deporte ayuda a nivel de su desarrollo psicomotor ayuda a muchos a muchas cosas por lo menos el karate a confiar en sí mismo a tener un autocontrol son muchas cosas y cada deporte tiene sus cositas para los niños luchar lograr lo que quieras hacer si estás en un campeonato disfrútalo a los padres no señalarlo no lograste esa medalla ¿qué te pasó? no si uno está compitiendo ningún niño va a ir por una competencia a competir por competir él va a disfrutar va a querer ganarse la medalla entonces si ella está frustrada porque no lo logró y tú vas a seguir tocando esa herida no es la idea a todos esos padres algunos instructores no solamente en el karate sino en otros lugares apoyarlo bueno atletas de alto rendimiento en el fútbol necesitan de psicólogos psicopedagogos en caso de que no logran un gran campeonato un campeonato del mundo una una champion etcétera en nuestro nuestro deporte no sucede bueno entonces los padres tienen que ser de apoyo para seguir luchando y bueno si un atleta quiere lograr algo luchar por ello el cielo es el límite y no hay nada bonito que hacer lo que te gusta y bueno si representas a tu estado o a tu país bueno de verdad que es el mayor orgullo para todo deportista bueno usted es sensei usted tiene un dojo que le está dando ahorita a los muchachos para que estén en casa para que estén activos en casa que le está mandando ahorita el doctor el sensei Joao Donacimento bueno si el doctor le mando algunas medicinas pero si soy en la parte del karate en la parte del karate bueno le mando a veces por whatsapp algunas cosas para que vayan entrenando yo tengo atletas yo solamente tengo 6 atletas actualmente y son muchachos mayores de 14 años y de verdad que ya son personas un poquito más fácil de moldear me encanta darle clase a niños pequeños es mi mayor me encanta darle clase a niños menores de 10 años sin embargo por mi carrera deportiva no puedo hacerlo es decir que no puedo ser tan constante yo puedo dar clases hoy como puedo dar clases la próxima semana entonces son muchachos en la parte de mi escuela los que utilizan este karate para distraerse para liberar el estrés de su trabajo de la universidad y de verdad que yo también utilizo el karate para ayudarlos y bueno le mando algunas técnicas el maestro de Chihán Jesús Rincones donde el tempai Dieguito que tú lo entrevistaste su maestro manda muchas hace muchos campeonatos muchas clases virtuales por Zoom y bueno algunos de mis atletas le digo que se puedan conectar a veces el internet no lo permite pero esa es la única manera ahorita de poder conectarnos y bueno esperando que todo esto cambie para poder tocar esa otra casa que tenemos los karate como es nuestro dojo claro que sí bueno cuando pase todo esto sensei me comprometo ahí a su dojo a hacerle una entrevista ya a sus alumnos y a usted excelente no a la puerta de nuestro dojo de nuestra organización seguramente el chihán jesús rincones que es el jefe de la organización aquí en el estado de la guayra sería encantado de verdad que participara usted también hay una otra cuenta también como arroba desde el dojo también una persona también que están inculcando y apoyando el karate do y de verdad que se lo agradecemos tanto a usted como a esa cuenta de instagram que siempre apoya nuestro deporte a nivel nacional si si esos compañeros realmente del dojo tienen muy bonitos los gráficos muy bonitos sus páginas también se los recomendamos a todos realmente muy muy buena la página y bueno también nosotros estamos como casi aliados pero nos apoyamos mutuamente lo bueno sensei gracias gracias de verdad por estar con nosotros en cancha abierta y gracias por dejarnos entrar a a su casa y bueno hacer esta esta pequeña entrevista que para nosotros es un placer para que todo el mundo conozca quien es Joao Donacimento pero finalizaría con un con la última pregunta quien es Joao Donacimento Joao Donacimento es una persona que que realiza muchas cosas muchas actividades pero lo realiza al corazón lo realiza con el mejor profesionalismo y amor posible es una persona que quiere dejar muy bien parado su estado que quiere dejar muy bien parado su país el cual siempre gracias a sus padres con sus valores gracias a su maestro quiere transmitirlo a las personas que están a su alrededor niños niñas adultos de verdad que quiero ser ese impulso quiero ser esa persona que diga si él lo logró yo también puedo lograrlo si él hace las cosas bien ¿por qué yo no hace las cosas bien? no hay nada mejor que te reconozcan porque hiciste las cosas bien que dices él es un gran médico o él es un gran karateka o él es un gran árbitro entonces es lo mejor que puede hacer hacer las cosas bien y bueno siempre mantener la humildad a pesar de lo lejos que llegue siempre mantener la humildad que si es así Dios siempre te va a dejar o te va a abrir las puertas para que sigas cosechando más éxito bueno doctor Joao muchas gracias por dar entonces cancha abierta le haga la entrevista excelente muchísimas gracias a usted un placer nuevamente estar en esta en este gran medio y bueno le deseo el mayor de los éxitos y de las bendiciones para que también coseche muchas cosas bueno a todos los que nos vieron muchas gracias por estar con en cancha abierta ver la entrevista de este gran doctor gran sensei gran venezolano que realmente ayuda y da ese granito de arena por este país que es Venezuela y despedimos con estas palabras si unimos el amarillo el azul y el robo es vino tinto vino tinto es el doctor Joao es el nacimiento vino tinto es nuestro karate vino tinto es nuestro deporte y si nos arropamos con esas estrellas brillamos todos juntos como está brillando este país y como está brillando el doctor Joao y nuestro karate y nuestro deporte venezolano gracias doctor gracias sensei os os hasta luego feliz noche feliz noche gracias Venezuela se les quiere mucho